Hola, somos Cristian Encarny de Black Show. Y acabas de entrar a las clases más divertidas del Indy Hop en español. En estas clases vas a aprender los movimientos y la técnica necesaria para que puedas bailar en cualquier parte del mundo de una forma saludable, sin asociar el rol al género. Así que, ready, ponte las zapatillas y a bailar. Lo primero que tenemos que hacer es dar un salto y quedar en una posición de semiflex. Es que nuestras piernas no estén abiertas ni estén muy cerradas, sino que estén más o menos debajo de nuestros hombros. Y aquí, una posición cómoda. Ahora, vamos a definir nuestros pesos. Esto te va a ayudar en cualquier danza. Es decir, ahora tenemos el peso repartido entre las dos piernas, todo nuestro peso corporal. Vamos a llevarlo a la derecha. Ahí. Ahora, llévalo a la izquierda. Perfecto. Ahora, al centro, repartido. Y ahora vamos a llevar nuestro peso a las puntitas de los dedos, hacia adelante. Ahora, hacia atrás. Y otra vez, al centro. Perfecto. Ahora, vamos a hacer nuestro primer paso de lúdico, que será llevar el peso a la derecha, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es un quick-quick. Rápido-rápido o un dos. Lo que vas a llevar es el peso a la derecha, vas a llevar el pie izquierdo atrás, y vamos a hacer el siguiente movimiento. Cambiando el peso. Quick-quick. 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 Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Perfecto. Break. Vamos a parar y vamos a llevar el peso ahora a la izquierda. Y lo mismo. En five, en six. En five, six, seven. Atrás del lado. Quick-quick. 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 Rápido-rápido-rápido. Oh. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Perfecto. Sé que ya lo tienes. Fíjate. Lo que tenemos que hacer en este quick-quick es cambiar el peso que nuestra cadera vaya a un lado, atrás y adelante. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es solo llevar el pie. O solo llevar el pie adelante, porque si no, no estaríamos cambiando el peso que nuestra cadera. Mira. Un, dos. Y pulsamos bien. Con toda la banda puede. Dos. Que haya sufrido en la cadera. Exacto. Ok. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Pues vamos con el paso básico en cruzbol. Ponemos el peso en la derecha y vamos a iniciar nuestro quick-quick, pero vamos a dar un paso hacia adelante y volveremos a hacer otro quick-quick que nos va a regresar hacia atrás. Lo que quiere decir nuestro quick-quick o nuestro uno, dos o cinco, seis, es nuestro cambio de dirección. Siempre nuestro quick-quick o nuestro rockster es un cambio de dirección. Entonces vamos a definir el peso en la derecha y vamos a hacer lo siguiente. Pisamos atrás, andamos, pisamos y volvemos. Fíjate. Five, six, five, six, seven, eight, quick, quick, slow. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. O. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Break. Volvemos seguiendo desde esta postura. Siguiendo. Peso en la derecha y empezamos hacia atrás y andamos hacia adelante. Five and six. Five, six, seven, eight. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. O. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quick-quick, breve. Ok, perfecto. Ya tenemos el paso básico en Groove Ball. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el peso en la izquierda. Empezamos hacia atrás, andamos hacia adelante y volvemos. Put it in five, six, five, six, seven, eight. Quick-quick, slow. Quick-quick, slow. And quick-quick, slow. Quick-quick, slow. Oh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siguemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, break. Quick-quick, break. Ok, ahora vamos a añadir un nuevo movimiento. Cada vez que digamos break, vamos a parar nuestro baile, pero no vamos a parar en cualquier momento. Vamos a pararlo justo después de nuestro quick-quick hacia atrás, ¿ok? Así que síguenos. Voy a decir todo esto. Ponemos el peso en la derecha, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es iniciar nuestro paso. Tiremos five, six, five, six, seven, eight. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos. Decimos break, pero vamos a esperar atrás. Quick-quick, paramos. ¿Ok? Entonces, síguenos. A ver si lo hemos pillado. Seguro que sí. Peso en la derecha. Five, six, five, six, seven, eight. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Se aproxima break. Quick-quick break. Vamos ahora a la práctica con música. Let's go. Vamos a difundir nuestro peso en la derecha. Lo primero que tenemos que hacer es meternos en la canción y coger el pulso. Es el corazón. Tito de la canción. Vamos a difundir nuestro paso hacia el brazo. Y lo hacemos ahora. Five, six, five, six, seven, eight. Slow, quick, slow. Slow, quick, slow. Yeah. Sí. Ya estamos bailando suelo. Se la chupamos. Su maldad. Es un paseo por el brazo. Slow, quick, slow. Quick, quick, slow. Cambiante el peso. Hey, quick, quick, hey. Quick. Es como si me olvidara algo y volviera. Voy hacia adelante. Quick, quick, quick. Y estamos en un bucho. Ahora vamos a tener nuestro leg. Break. 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 6, pas. Seren. Break. Ando. Break. Tres. Ando. Tres. La era. Yeah. Break. Break. Vamos a cambiar la posición izquierda. Sí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. 6, 4, 5, 6, 7, quic, quic, ando, quic, regreso, quic, quic, ando, estacupado, hey, cambiamos, quic, quic, que peso bien, eso es, hey, soltamos los brazos, cuerpo relajado, una posición semifres y disfrutemos de esta maravillosa música, quic, quic, ando, quic, 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 qu Estamos en el canal. 8 tiempos. Sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20. A lo que tenemos. Vamos con 3. 3. Compensos en izquierda. Cuando tenemos un peso en izquierda, estamos debriendo nuevamente el poder. Ya tenemos el rol de líder y de follower. Este es nuestro paso básico en Groovework. Ya hemos terminado nuestra práctica del Indy Hop. Grábate, etiquétanos y te compartiremos en redes. Queremos ver cómo bailáis, queremos ver cómo sonreís, queremos ver vuestro avance y os vamos a ayudar. Déjanos tus comentarios, te vamos a responder a todos. Os queremos mucho Black Solers, vamos a contagiar este mundo de alegría y positivismo. ¡Let's go!